¿Qué tal mi gente? Bueno, un hecho insólito por una serie de errores a la hora de Daniel Sancho en su momento no haber, digamos, hecho las cosas bien por parte de la policía con él, podría liberarse de la cárcel, ¿no? Es bastante curioso que al final, por errores, a la hora de no haber hecho las cosas conforme a la ley, se pueda librar de la cárcel. No sé si en Tailandia da igual todo, no sé si es que este tipo de cuestiones no la tienen en cuenta. El hecho de haberlo tratado como el acusado desde el primer momento, desde el momento en el cual él pone la denuncia. Entiendo que lleva magulladura, entiendo que la persona que denuncia normalmente es el primer investigado, pero ¿hasta qué punto esto puede ser beneficioso para él para incluso librarse de la cárcel, no? Vamos a ver qué dice el chismógrafo porque dice, vuelco, el hecho clave y oculto que puede librar de prisión a Daniel Sancho. Muchos pensáis que estamos aquí hablando de que hemos cogido cualquier medio digital y que estamos haciendo clipe y yo y mis compañeros, o mis compañeros y yo, mejor dicho, para nada. O sea, estamos hablando de que esta noticia del chismógrafo, pues en el caso de Diario, si hablan esto es porque es así, porque puede pasar, ¿vale? De hecho, no sería la primera vez que pasa que algo que está todo perdido da un vuelco simplemente porque no se han hecho las cosas bien anteriormente. Bueno, la defensa legal en Tailandia del joven cocinero tendría un as en la manga, es vital y tiene que ver con cómo se ha llevado todo el proceso de investigación policial, algo nada ejemplar. Daniel Sancho podría librarse de prisión y salir impune del crimen que él mismo ha confesado del cirujano colombiano Edwin Arrieta. O sea, solamente de leer esto es flipante por algo que no se haya hecho bien en su momento, ¿vale? Tal y como han asegurado a Eddiario fuentes solventes del caso, la clave es sencilla, pero hasta ahora se ha obviado. Los errores, contradicciones, problemas de traducción y el procedimiento policial que podrían haber vulnerado gravemente los derechos fundamentales de Sancho. Son cuestiones que ahora la defensa legal en Tailandia, encabezada por Kunanan, del joven cocinero español, tiene sobre la mesa. Y el día a día de los investigadores de la policía tailandesa refuerzan esa estrategia de defensa, la de la vulneración de los derechos del detenido. Es decir, que por una serie de errores que se hicieron y que vulneraron gravemente los derechos como personas de Daniel Sancho, podrían librarlo de algo que él mismo ha confesado, de algo tan macaro que él mismo ha confesado, siguiendo siempre la presunción de inocencia, pero que bueno, estamos hablando de lo que él ha confesado y sería increíble, ¿no? Sería algo inaudito y además del caso tan mediático como es, ¿no? Por orden cronológico, las supuestas irregularidades en la defensa de instrucción y de la atestada a Daniel comienzan en el mismo momento de su detención. Sancho creía que se le tomaba declaración en condición de denunciante de una desaparición, la de Guiñarrieta, pero la policía ya lo hacía en modo de detenido. No sé si con grilletes o no, pero ya lo hacían en modo de detenido. Ojito con esto. La asistencia legal de Sancho, la de la letrada de oficio, tardó demasiado tiempo en llegar y lo que es peor lo hizo tras haber confesado ya el crimen. Es decir que no pudo ser asesorado, no pudo ser asesorado y él habló antes de tiempo. Y claro, para su defensa luego es complicado. A lo mejor la abogada le hubiera dicho no confiese o sí puedes confesar porque va a haber evidencia, pero di que él te pegó primero. En fin, cosas que pudieran aminorar o rebajar la condena. Es evidente que el derecho procesal tailandés es diferente al español al europeo, pero el derecho internacional recoge como uno de los primeros mandamientos que los detenidos tienen que estar asistidos de un abogado cuando declaran ante la policía. Claro, él ya había declarado. Su abogado de oficio llegó más tarde. Daniel Sancho podría librarse. Es que lo pone aquí. Además, todas las declaraciones de Daniel Sancho, que figuran en el atestado policial, que todavía se está elaborando, podrían condenarse nulas por las precarias traducciones. Es verdad que también del inglés e incluso alguna al español. Estábamos hablando aquí de un triángulo de idiomas, del tailandés al inglés, del inglés al español. Imaginarse ahí lo que pudo pasar, ¿no? Cualquier error, cualquier coma, ya sabéis que cambia la frase por completo. Que han caracterizado todas las pesquisas. Errores que podrían ser clave para anular todo el proceso y que afectarían tanto a las preguntas policiales como a las respuestas del acusado. Precisamente hace unos días les contábamos en el diario que Surachate Hapar, más conocido como Big Joke, lanzaba el bombazo informativo al reconocer ante las cámaras del programa Código 10 de 4 que Daniel no ha estado desde el principio en la cárcel de Cosa Muy, lleva desde el principio en otra y que es trasladado a diario, el dibujito aquel, ¿no?, que ha dado tanto que hablar, desde otro centro penitenciario, ya que es ahí donde se le interroga y donde puede recibir las visitas de su madre, Silvia Bronchalo, pero al final del día siempre le mandan de vuelta a la prisión para dormir, solo para dormir. Es decir, cuando la policía quiere hablar con prisioneros, les tiene que sacar de la prisión para interrogarle, ¿vale?, su modus operandi, su forma, su protocolo de actuación, ¿no? Es por eso que, según el policía tailandés, Daniel puede haberse encontrado con su madre en Cosa Muy en una de estas visitas, lo que justificaría que Silvia acuda siempre al centro penitenciario de Cosa Muy y no a otro, ¿vale?, por eso no nos cuadraba un poco, pero bueno, si ella está yendo a Cosa Muy, pues bueno, está allí un rato y luego está en otra, en fin, lo van cambiando de sitio, ¿no? Pero todo se debió a errores de traducción y eso es lo que se consultó con varios de los traductores, dada la sorprendente declaración. Errores de los que tal y como aseguran la misma fuente a este diario son plenamente conscientes los investigadores y de ahí que, transcurridos ya 23 días desde que se produjera el crimen y casi dos semanas desde que dijeran que tenían el caso cerrado, no se haya presentado aún el informe atestado a la Fiscalía. Creo que fue un error el querer cerrar el caso tan ligero, pero bueno, ese es otro tema. Todas esas cuestiones, estas cuestiones habrían vulnerado los derechos fundamentales de Daniel Sancho recogido en la Carta Universal de los Derechos Humanos, con lo cual esa duda que teníamos de, bueno, es que yo no sé si en Tailandia se pueden hacer las cosas así o no. No, no, no. Según la Carta Universal de Derechos Humanos de 1948, esto es ineludible, a lo que Tailandia fue uno de los primeros países en adherirse. Además, ello conduciría, o esa es la intención del equipo de Anand, a la nulidad total del proceso y la consiguiente puesta a libertad de Sancho, todo queda en manos del tribunal. Sigo flipando de que una persona, por la policía no haber hecho su trabajo presuntamente bien al principio, se pueda librar de la cárcel, con lo que ha confesado, insisto, no lo estoy juzgando, con lo que ha confesado, si él fuera el que al final ha cometido el crimen a Edwin Arrieta. Bueno, me gustaría saber vuestra opinión, vuestros comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo, mi gente, con más información. Un saludo.